Aquí en nuestro set de trabajo, en nuestra mesa de trabajo, a un querido amigo, una persona que generosamente cada vez que lo convocamos para hablar de estos temas que tienen que ver con seguridad, con armas y todo aquello, él accede inmediatamente. Es Samuel Montaño a quien le doy la bienvenida, agradecerle una vez más la gentileza. Y bueno, ya se imaginarán, hoy vamos a hablar de este terrible conflicto que se ha desatado y que lamentablemente está cobrando muchas vidas. Lo último, Samuel, lo que terminó de indignar yo creo a todos, propios y extraños, aunque se hagan a los distraídos o hagan que miran para otro lado, este bombazo que metieron contra un hospital en el que murieron aproximadamente 500 personas. Y luego la historia que quieren hacernos creer de que el misil se ha dado la vuelta, que estaba yendo a otro lado y que le dieron la vuelta, no sé qué historia. Realmente qué cosa vergonzante lo que está pasando en este momento en el mundo. Bienvenido Samuel, otra vez, gracias. Mira, acotando lo que tú dices, además que el señor Biden o nos cree muy tontos para creer que un misil, aunque jamás, en toda la historia que ha tenido de conflictos con Israel, jamás utilizó misiles, no simplemente cohetes caseros, pero misiles como los que se quiere describir, no. Y con esa intensidad para destruir un hospital y matar a cientos de personas, es un absurdo, es un insulto a nuestra inteligencia el que nos hagan creer que ha sido un misil errante que ha dado en el hospital. Y qué curioso que el hospital haya sido un punto libre y todo a su alrededor esté bombardeado, qué terrible. Y esto no es la primera vez. Esto viene sucediendo en este tipo de bombardeos desde 1982, unos bombardeos espantosos. Si bien bajo el pretexto de que Israel tiene derecho a la defensa, tiene el derecho a la defensa. Pero una cosa es de que si te lanzan dos o tres cohetas, matar a un soldado israelí, de acuerdo, tienes que responder en la misma proporción. No así entrar a un territorio, destruir casas, destruir barrios enteros y demás, pero tiene un propósito. ¿Por qué se destruye? Israel está consciente de lo que está haciendo, se está destruyendo, pero tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ahorita vamos a hablar de eso. Permíteme, por favor, yo te rogaría, porque leí un comentario tuyo, en uno de los escritos que has hecho, respecto a que es falso que los agarró de sorpresa este supuesto ataque de Hamas. Tú decías, es como decir que a los estadounidenses los agarró de sorpresa el ataque japonés en Pearl Harbor. Que no fue así. Sería igualmente de engañoso. Engañoso, exacto. Que quisieron hacerte creer ese relato, pero que al final se supo que era mentira, porque ellos tenían la información de que los iban a atacar, pero dejaron para luego justificar. Hacer lo que están haciendo. Exacto. Cuéntanos, ¿cómo es esta historia? ¿Cuál es tu punto de vista? La única vez que los tomaron por sorpresa los israelíes fue en la guerra de Yonkui por 1973. El general Elsevier, no me acuerdo muy bien el nombre, jefe del Mossad, cuando descubrió los planes y desde Europa transmitió la información a Tel Aviv de que se iba a iniciar un ataque sorpresivo por parte de Egipto y Siria en 1973, octubre de 73, y que iba a ser un ataque sorpresivo e Israel no le creyó. Le dijo que era imposible en la época de Yonkipur, que inclusive el general israelí se arriesgaba a ir a la cárcel, se obligaba a los israelíes a salir de las sinagogas y romper el Yonkipur y demás. Y se dio el ataque sorpresivo, ¿de acuerdo? Fue el único ataque sorpresivo desde ahí, el Mossad, el Shibat, el Shibanet, que es Yaman, son otras dos instituciones de inteligencia muy superiores al Mossad de Israel. Se llama El Shibat, es un organismo cuyo lema es protección, protección invisible electrónica en el interior de Israel, que deja muy atrás al FBI. Yaman es el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Mira, sin ir muy lejos, en julio de este año, cada vez a Israel se le escapa uno o dos guerrilleros o terroristas, o de Ham o de Hezbollah, que pasan la frontera y echan una bomba, matan a algunos, que es reprochable, ¿de acuerdo? Y que la última vez, en julio de este año, hubo una ofensiva de Hamas, que ingresaron al territorio israelí. Israel respondió en la misma forma que está respondiendo ahora los feroces bombardeos. Y en aquella oportunidad, en julio, se criticó a todos los servicios de inteligencia de Israel. ¿Cómo es posible que un par de terroristas hayan entrado al territorio de Israel y causar las muertes que han causado? Entonces, llega este operativo. Israel ya no tenía más pretextos, porque el pretexto es bombardear, luego entran las topadoras, los tractores, que hay miles de imágenes, y destruyen todo lo que todavía queda en pie, las casas, incluso estos tractores que destruyen los terrenos de cultivo de los palestinos. La cuestión es destruir y ocupar con los colonos más territorios. Pero llegaron a un límite, llegaron a un límite. Se necesitaba algo para nuevamente reiniciar la ofensiva. Y además, poco a poco, Hamas, Hezbollah y Al-Fatah, los principales grupos de resistencia hacia Israel, considerados como grupos terroristas, entre comillas, pero poco a poco ya la gente empieza a revisar la historia y decir, son 76 años que está este problema, son 76 años. Y dice, ¿qué sucede? Poco a poco la gente empieza a investigar, especialmente en Europa, y dice, bueno, Hamas, Hezbollah y Al-Fatah, ya dejan de ser terroristas y se convierten en grupos de resistencia ante la ocupación israelí, hasta el avance israelí. Y eso no lo podía permitir Israel. Y tenía que buscar un pretexto, tenía que suceder algo fuerte para permitirse esta ofensiva, porque lo próximo va a ser la invasión por tierra. Y bajo el pretexto de fronteras seguras, se va a avanzar sobre territorio palestino, se les va a quitar más territorio, y van a haber más de estos acontecimientos, los van a bombardear, les van a quitar comida, los han tenido como un campo de, como decía Juan Pablo II, el Papa Benedicto, incluso la estatista Charlize Theron, Nelson Mandela y demás allá. Palestina es un gigantesco campo de concentración a cielo abierto, de 360 kilómetros cuadrados, a lo que ha convertido Israel. Benjamín Orestain, el último sobreviviente de los campos de concentración, especialmente del gueto judío en Varsovia, en 1943, ¿qué dice él? Cuenta su historia de lo que han sufrido con los alemanes, con los nazis, y él dice, entre comillas, lo que está haciendo mi país, Israel, con los palestinos, es lo mismo que nos han hecho los alemanes en el gueto de Varsovia. Nos han rodeado con un muro, lo mismo en Palestina, nos han bombardeado, nos han matado de hambre y demás allá, y cuando los judíos polacos se levantaron para enfrentar a los nazis, fueron aplastados. Es exactamente lo que está pasando en Palestina. Entonces, ya no había más pretextos que inventar, porque, no porque dos guerrilleros metieron una bomba, enviaron un par de cohetes y demás allá, y había que devastar el territorio. Ya no, ya era censurable, incluso para los europeos, ya no era la respuesta que debería dar Israel. Entonces, se necesitaba algo grande, se necesitaba algo grande para esta ofensiva, porque, a ver, el Mossad, el Shibet, es un servicio de inteligencia muy avanzado, que tiene la seguridad interna de Israel, Hamam, así se llama, es un servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Israel. Que se le hayan pasado 5 o 10 guerrilleros, una vagoneta, que se yo, pero ¿cómo es posible que más de mil, mil, entre comillas, terroristas, con vagonetas Toyota, con motocicletas, con parapéntesis, desde el mar, semejante operativo, en las narices de los israelíes se les haya pasado. Eso es imposible, es imposible que se les haya pasado. Y además, dicen, esto, han entrenado durante meses, por Dios, no han entrenado en la frontera con Israel, o en la franja de Gaza, no han entrenado debajo, en túneles y demás allá, porque lo absurdo es, en las últimas ofensivas se bombardeaba, Palestina, y decíamos, destruido túneles, túneles, toda la vida era la historia de los túneles, túneles, y resulta que ahora habían habido miles de túneles para bombardear. Resulta que en los últimos 10 años, hemos destruido tantos objetivos de Hamas, de Hezbollah y de más allá, y de la noche a la mañana, ayer escuché el informe, más de 1.500 objetivos de los terroristas. O sea, como que hay todavía 1.500 objetivos de Hamas en las narices de Israel. Entonces necesitaba esto, ya, y sea permitidos. Yo estoy seguro que Israel sabía de este ataque, sabía de todo el material que estaban recibiendo los de Hamas, pero tenían que permitirlo. ¿Y por qué el ejército israelí, que es uno de los mejores en el mundo en reaccionar, tantas guerras que han tenido a lo largo de su historia desde 1947, son muchos los conflictos, el 47, el 48, el 56, el 67, el 73, el 82, el 96, el 2012, una serie de conflictos, y el mejor ejército que reaccionaba rápidamente y muy bien equipado, él es de Israelí, porque han tratado 48 horas sin reaccionar, y han usado incluso el absurdo de que tenían que llamar a la reserva, es decir, que no había ejército de Israel, pero no, había que tardar, porque había que permitir que esto avance por parte de Hamas, para darle la magnitud que ahora le ha dado Israel. Y lamentablemente, hay medios de comunicación, y esto hay que decirlo, CNN, Fox News, BBC, La Voz de América, Doge Bell, etcétera, etcétera, que se encargan de usar el lenguaje para darle toda la dimensión que necesita Israel. El absurdo que está haciendo Estados Unidos, que aparentemente es un absurdo, manda una flota, el portaviones más grande, el Gerald Ford, con toda una flota de destructores y cruceros a respaldar a Israel, pero por favor, Israel es una potencia nuclear, tiene un pequeño arsenal de armas nucleares, que ha estado a punto de utilizarlos en la guerra de Yom Kippur, cuando estuvo a punto de perder la guerra, tiene la mejor fuerza aérea, el mejor equipo, es la primera industria en drones que le vende a Estados Unidos, le vende a Europa, y van a enviar una flota de este tamaño, además de la flota británica, que han estacionado aviones cerca en Jordania, los norteamericanos, los F-16, los F-35, los F-15, para apoyar a Israel, ¿contra quién? ¿Contra jamás? ¿Que tienen fusiles Kalashnikov, lanzacuetes, bombas caseras, y cohetes caseros? No, en la forma, están haciendo el ridículo, pero en el fondo hay un mensaje, esto es bastante grande y necesario para Israel, y va a ser una ofensidad tan grande, que necesariamente Estados Unidos tiene que hacer presencia militar, para decir a los países del área, Arabia Saudita, Jordania, Siria, Irak, qué sé yo, darles la señal de decir, ojo, no se atrevan a reaccionar contra Israel, porque nosotros estamos acá. De acuerdo, justamente eso el otro día hablábamos con el embajador palestino aquí en nuestro país, y él nos contaba que hay una suerte de solidaridad, ¿no es cierto?, con respecto de los palestinos, pero ya esta vez una solidaridad no solamente de discurso, de ir a las Naciones Unidas y decir algunas palabras, sino aparentemente ya hay una suerte de apronte de varios países árabes de la región, que estarían atentos a ver qué es lo que va a pasar, si finalmente Israel va a lanzar una ofensiva terrestre, por ejemplo, ahí podría eventualmente haber una reacción de varios países árabes. ¿Tú cómo ves eso? ¿Es factible? ¿Puede llegar a pasar? Tendría que ver, esta reacción ya estaba calculada desde el pasado año, porque ya era el colmo la forma en que responde Israel. Mire, una espantosa ofensiva ha sido la de julio del 2006. Aquí en La Paz hemos marchado, en Chicago, en Washington, en Berlín, en Sudáfrica, en varios países han marchado, protestando lo que sigue Israel. Países como el Perú, el Uruguay, qué sé yo, Bélgica y demás, retiraron sus embajadores en señal de protesta lo que sigue Israel. Entonces, esto ya se venía a venir desde el pasado año. Es decir, no pueden usar el pretexto del derecho a la defensa, pero no quiere decir que si uno viene y le mata a un miembro de su familia, y el otro venga y le responda matando a toda su familia y destruyendo toda su casa. No puede hacer eso Israel. No puede hacer. Y lamentablemente, si uno le muestra inclusive a Israel que están equivocados, ahora la defensa inmediata de Israel es de que si reclamamos, sobre todo por la muerte de niños, están muriendo muchos niños, si le reclamamos a Israel, con lo primero que nos salen es, ustedes son antisemitas. Y mire, le aseguro, te aseguro gringo, que de aquí a un tiempo van a empezar a manejar, Israel tiene una habilidad a manejar esto del holocausto en la Segunda Guerra Mundial, cada vez que se exceden con Palestina y el mundo reclama, y nuevamente hay una maniobra que es Israel en las principales cadenas de televisión, Estados Unidos, América Latina, etcétera, etcétera. El holocausto, miren lo que nos han hecho a nosotros y demás allá, utilizan eso como pretexto. De acuerdo, Samuel Montaño, que es especialista justamente en temas de seguridad, en temas de armas, el otro día justamente cuando hablábamos con el embajador, también se lo planteábamos, se ha denunciado que esto sería un típico caso de falsa bandera, es decir, hacer creer a la gente que el que ha atacado es uno, cuando en realidad el que ha promovido el ataque es uno mismo, para hacerse atacar, autoatacarse, y después hacer creer a los otros que es un tercero, que no tiene absolutamente nada que ver en esto. Y ahí quisiera atarlo a lo que tú querías ya contar al principio. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué el interés de Israel de hacer todo esto? ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué tiene que ver? Este problema viene desde épocas, desde antes de Cristo. Ya nos acordamos de, nos han enseñado en los colegios de la religión, de que los judíos, los israelíes eran esclavos de los egipcios, y luego son liberados por Moisés, y salen, ¿no es cierto? Y se pierden durante 40 años en el desierto, se pierden. Lo que nunca nos han contado, nunca nos ha dicho la historia, es por qué los egipcios los dejan salir, uno. Y dos, no es cierto que se hayan perdido 40 años en el desierto. ¿Por qué los egipcios los sueltan? Porque ya era una generación de judíos que estaba cansada, explotada, enferma y demás allá, y los echan, ¿de acuerdo? No se pierden 40 años en el desierto, sino durante 40 años tienen que deshacerse de esa generación que estaba cansada, que estaba enferma, y crear una nueva. Y durante 40 años se van preparando militarmente. Empiezan con quitarle las tierras a los cananitas, invaden Jericó y destruyen la ciudad de Ai, así se llama. Y están los libros de Josué, donde él dice, por Dios que nos ha dado la tierra de leche y miel, que es nuestra, y por tanto en Jericó, por ejemplo, todo habitante, bueyes, asnos, camellos y demás, pasaron por el filo de la espada israelí. Eso es lo que dice Josué. Desde ahí nace el problema. Y en 1947, porque ha sido un pueblo nómada que finalmente era combatido también por los israelíes, por lo que hacían en la época de antes de Cristo. Y ojo, por si acaso, cuando dice este es un holocausto, es el 11 de septiembre para Israel, bueno, empezaremos que también Israel le ha dado incluso al mismo Cristo un 11 de septiembre, un holocausto, ¿de acuerdo? Ha sido toda una historia de conflictos con Israel, han habido incluso intentos, cuando no tenían una tierra de seguridad, Isaac Hickox, que era el secretario del interior del gobierno de Roswell. Había ofertado una isla, Becerón, si no me equivoco, en la costa noroccidental de Alaska, y establecer ahí un pequeño estado judío, que después fue desechado. Luego, entre británicos, franceses y alemanes, habían establecido la isla de Madagascar, en el África, en la costa oriental, un estado israelita, ¿de acuerdo? Un estado judío, que tampoco nos resultó, incluso el Reino Unido ofreció parte de Kenia, parte de su protetorado en Kenia, para establecer a los israelitas. También en la provincia Kimberly, del noroccidente de Australia, se había planeado poner ahí a los israelitas, pero no, resulta que la migración israelita empieza a ocupar, poco a poco, territorio palestino. Y en 1947, la resolución 181, las Naciones Unidas dicen, no, bueno, este territorio palestino, más de la mitad, casi el 57% para Israel, y el resto para Palestina. Pero Israel no lo aceptó. Y empezó a invadir al territorio palestino, vino la guerra en el 56, le empezaron a quitar territorio, y en 1967, invadieron gran parte del territorio palestino. Y a partir de entonces, hacia esta fecha, Israel siempre ha hecho ofensivas militares, y cada vez, cada vez les van quitando más territorio, y ahí, y ahí nace la resistencia de Palestina. Mire, es algo parecido a esto. ¿Qué tal si Chile, en vez de una potencia militar, nosotros hubiéramos tenido, tal vez, algo menos de territorio, nos quitó el mar, invadió nuestro territorio? Pero bajo el pretexto, son herencia bíblica, son tierras prometidas para los chilenos, invaden Potosí, invaden Oruro, nos quitan el salario de Iune, y nos van arrinconando, y queda la franja altiplánica, donde nos remiten como un campo de concentración a los bolivianos que sobramos, y nos bombardean, nos van quitando. Tarde o temor, yo me convierto en terrorista, me convierto en guerrillero, en insurgente, y le hago frente a la ocupación chilena. Jamás, Al-Fatá, Hisbola, y otros grupos de resistencia, poco a poco, empezaron a ser reconocidos, inclusive en los Estados Unidos, como grupos de resistencia, porque no puede ser setenta y tantos años, ignoremos la historia, y no puede, que toda la vida, que terrorismo, 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 pero ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto terrorismo durante setenta y dos años? ¿Por qué hay esta historia? Porque Israel está convencido de que no solamente todo el territorio palestino, sino parte de la península del Sinaí, hasta gran parte del territorio de Arabia Saudita, un territorio que se asemeja al tamaño de Estados Unidos, es la tierra prometida para Israel. De acuerdo. ¿Cuál es la motivación de Estados Unidos para estar en este lío? Israel tiene una situación geográfica y política, económica y militar muy importante para los Estados Unidos, geopolíticamente hablando. Israel es el candado para Occidente, para mantenerlos controlados a los árabes, y al mismo tiempo es la llave para poder ingresar a todo el Medio Oriente y controlarlos también. Bien, el general Alexander Hayes, ex comandante de la OTAN y ex secretario de Estado durante el gobierno de Ronald Reagan, declaraba de que Israel, entre comillas, es un portaaviones de los Estados Unidos insumergible, y que de ningún modo, haga lo que haga Israel con los palestinos, de ningún modo Estados Unidos puede abandonar Israel, porque es la clave para el control de todo el Medio Oriente, de toda la parte árabe del Medio Oriente. Si no hubiera habido Israel en el Medio Oriente, tal vez mucho de la primavera árabe por parte de los Estados Unidos no se hubiese dado en el Medio Oriente. Israel es un factor fundamental para los intereses de Occidente, para poder acceder no solamente a todo el Golfo Pérsico, sino alcanzar más allá del Golfo Pérsico, entrando ya a la CIA. Israel es muy importante, es muy, muy, muy importante. Por eso es el valor estratégico que se le da. A mí me sorprende inclusive que los alemanes, incondicionalmente, están apoyando a los israelíes. Claro que tienen que apoyar, pese a que hay protestas en Alemania, claro que tienen que apoyar a Israel, porque si no lo hacen, Israel les va a salir con el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo. ¿China? China. El objetivo grande de los Estados Unidos, además de controlar la parte del petróleo en el Medio Oriente, es también controlar las grandes fuentes de gas, en Azerbaiyán, en Kijistán, en Kajastán, etcétera, etcétera, para impedir, incluso el mar Caspio, para impedir la presencia china. ¿A qué es asegurar todos los recursos, incluso del norte de la África? Libia tenía un objetivo de invasión. Muchos pensaron que era el petróleo, sí es el petróleo, pero en el fondo era que Libia tenía o tiene las reservas de agua dulce más grandes del norte de la África. Y cuando Kadhafi intentaba regar todo el norte de la África con el agua Libia, es cuando se produce la intervención. Ahí viene el cuento este de que Kadhafi estaba matando a los bebés, que sacaban las incubadoras y donde estaban los bebés, los tiraban al piso, los mataban. Vamos a intervenir, guerra humanitaria, bombardearon Libia, se metieron. O armas de destrucción masiva. O armas de destrucción masiva. Y cuando a Hillary Clinton, promotora del bombardeo de Libia, Mary Colvin, que la mataron, periodista de The Sunday Days, muy enojada cuando Hillary Clinton aterriza en Benghazi, luego en Trípoli, se acerca con Mika Yamamoto, que también muere. Curiosamente los periodistas, sean de CNN o BBC, que se desmarcan y denuncian los abusos de Occidente, los bombardeos, curiosamente mueren. Pero cuando esta periodista, junto con la japonesa Mika Yamamoto, se acerca y dice, señora Hillary, aquí no han habido las cosas que ustedes han dicho, que había bebés muertos, no había nada de eso. ¿Qué dice Hillary Clinton? Ups, lo sentimos mucho. Nos hemos equivocado. Pero ahí hay democracia en Libia, después de haber bombardeado y haber deshecho ese país, que hasta ahora está sumido en una guerra civil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Controlar las principales zonas de recursos para impedir que China pueda acceder a esto. Controlando el Medio Oriente y gran parte del Asia, donde están las reservas principales de gas, ustedes van a empezar a agarrar del cuello a los chinos. Ahora, el objetivo, Rusia no es mucha preocupación por ahora, la preocupación es China y hay que frenar a China. Por eso se está formando la OTAN del Asia, que está Estados Unidos, está el Japón, Corea del Sur y intentan que Vietnam, Singapur, etcétera, y Australia ingresen a esta OTAN del Asia para hacer frente, para frenar el avance tanto militar, político y económico de China. De acuerdo. Dos elementos políticos. Uno, la interna de Netanyahu, muy difícil, muy complicada, no podía conformar gobierno finalmente y, claro, utilizando ese recurso que ya recomendaba Maquiavelo, de buscar pleitos afuera cuando tengas líos internos y tres cuartos de lo mismo con Biden, que tiene que ir a una elección muy difícil, muy reñida y que necesita una victoria. El otro día lo analizaba justamente un especialista en ese sentido. Una reflexión sobre eso. El 7% de la población de Estados Unidos es de origen judío y Biden no puede desperdiciar ese voto. Entonces, necesariamente, uno, tiene que apoyar a Israel, dos, necesita de Israel, tres, no puede abandonar Israel. ¿Recordó? Israel es quien maneja, y así lo han denunciado incluso en el gobierno de Clinton, es quien maneja la política norteamericana. ¿De acuerdo? Es quien maneja la política norteamericana. Inclusive, cuando los Estados Unidos ha intentado controlar, ingresar a Israel en la lista de tres países para el control del desarrollo de armas nucleares, Corea del Norte, Irán e Israel. ¿Por qué Israel? Porque Israel, a través, se llama la operación Plumbat, que le robó el material de uranio y otros materiales a los Estados Unidos y fabricó clandestinamente un arsenal nuclear que fue denunciado por el científico israelí Banuno, Mordejai Banuno. Denunció a este científico israelí y el israelí escapó a Europa, el Mossad lo agarró, la capturó y lo tuvieron 27 años en la cárcel de Israel. Ahora está libre, pero no puede salir de Israel. Y él denunció que Israel ya tenía el arsenal de armas nucleares y ya tenía la central nuclear de Dinoma y que pretendía usar estas armas nucleares para frenar la ofensiva árabe en 1973. ¿Y pero por qué Estados Unidos no solamente por este hecho controla Israel? Porque Israel ayudó a Sudáfrica al desarrollo de armas atómicas, de armas nucleares, que felizmente cuando se terminó la Perheid no se sabe dónde y o quién Sudáfrica devolvió estas armas nucleares. Entonces Israel especuló con este material, por eso está en la lista de los Estados Unidos de poderlo vigilar y no solamente eso. Brad Big Big, no me acuerdo, Brad Big Big era el primer ministro sudafricano, el arquitecto del Apar Heid, aliado de Israel. Pero llegó el momento después de 1961 cuando él visita a Israel de decir lo que hace Israel, la política israelí con los palestinos es el mismo Apar Heid que nosotros hemos hecho en Sudáfrica. De acuerdo. La última pregunta Samuel, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué perspectiva tiene? ¿Va a haber una ofensiva terrestre finalmente? ¿Se va a aplastar a una hormiga con un cañón? ¿Ese es un poco el ejercicio? Tiene que haberla, si no es ahora va a haber, porque tienen que sacarlos a los palestinos, o una de dos, o los sacan, o los someten, o los aburren, porque esta saga de bombardeos que ha habido desde hace años de destrucción de Gaza, desde 1982 sin contar las víctimas de más atrás, desde 1982 a la fecha son 17 mil palestinos civiles muertos. Nos estamos olvidando y dice, esta es una catástrofe, es cierto, jamás he equivocado al camino, ha usado un método criminal, tan criminal como los que ha usado Israel con los palestinos, ¿de acuerdo? Tan criminal. Entonces, tienen que aburrir, los bombardear, los quitarles todo, si no hubiese sucedido esto, algo hubiesen hecho los israelíes, la cuestión es que tienen que irse, ¿por qué bombardear hospitales y demás allá? Porque cuanto más heridos de no ser atendidos, es más carga para los palestinos, ¿de acuerdo? Lo que ha hecho Israel en los setenta y tantos años de ofensivas contra el pueblo palestino es solamente crear una mancha en la conciencia del mundo, nada más. Samuel, te agradezco como siempre, es un placer hablar contigo, aprendemos un montón de cosas, es Samuel Montaño que es especialista en seguridad y defensa, haciendo su análisis respecto de este conflicto. Sin duda, lo vamos a convocar prontito para continuar hablando lamentablemente de estos terribles incidentes. Sí, muy lamentablemente. Si bien es condenable lo que jamás ha hecho, jamás, mire, hace tiempo yo conocí a un israelí acá que visitó el Salar de Uyuni y me dijo algo muy bonito, él escribió incluso un libro, yo te voy a hacer llegar la fotocopía, y dice él, jamás equivocado, debió haber hecho lo mismo que han hecho los bolivianos con el mar, qué cosa, ustedes no se han ido a la guerra con Chile, han empezado a informarle al mundo y el mundo ya sabe que existe el problema entre Chile y Bolivia por el mar, lo mismo debió haber hecho jamás, renunciar a las armas como ha hecho el ejército de liberación en Irlanda, lo mismo que ha hecho otros grupos terroristas, renunciar a las armas y han empezado a acudir a la historia, a la propaganda a informar, eso debió haber hecho jamás, en vez de gastar encuestas y demás, es decir, renunciamos a las armas pero ahora nos vamos por el mundo para contarles qué es lo que nos están haciendo los israelíes. La pregunta es ¿Hubiera alcanzado una cosa así? Eso es imposible saberlo, es una hipótesis difícil de confirmar. Gracias Samuel otra vez. A ti por la gentileza, muchas gracias. Muchísimas gracias, Samuel Montaño. Vamos a correr a una pausa, 21 horas con 39 minutos, enseguida continuamos con más Central. Gracias.